El presidente de la Universidad de México Ante de todo agradecerle primero a nuestro presidente, a todos los científicos que han sido capaces de hacer esto con la tranquilidad y con la modestia que nos caracteriza a todos los cubanos. Es algo muy esperado, no solamente para cualquier atleta, cualquier ciudadano que haya vivido esto del COVID. Estamos muy contentos porque ya haya existido esta vacuna y poder ser vacunado a la vez. Lo primero era esto, ya ser vacunado y ya solamente entregarse a los entrenamientos que todo salga como lo estoy esperando yo, como lo está esperando el pueblo de Cuba. Dedicarme los últimos meses que van quedando ya para la preparación para los Juegos Olímpicos y darle el alegrón que siempre pide el pueblo de Cuba, que sería mi cuarta medalla en los Juegos Olímpicos. Gracias por ver el video.